Señores, miren lo que tengo acá. Esto es un verdadero tesoro que muchas personas quisieran tener hoy por hoy en su casa, en su colección. Y es un juguete de los antiguos, de los de hoja lata. Vamos a hablar con Bernardo Moniz porque llega el momento de yo soy fan y yo soy fan de los juguetes y los autos antiguos. Hola Bernardo, ¿cómo te va? Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Fijate que cuando sugería y proponía esta alternativa, se me ocurrió revolver en mi casa y además, bueno, esta rara cuestión de que uno le dé generencia a sus hijos los juguetes y traje dos ejemplares que, según el especialista, guardan un valor muy importante. No porque fueran míos, en realidad, vamos a decir la verdad, sino porque son de industria nacional. Y esa fue la propuesta que hicimos para hoy, tratar de traer la historia de la industria nacional de autitos a escala aquí a Bien de Córdoba. Gabriel Peralta, ¿cómo te va? Bienvenido. Bueno, mucho gusto. Gracias. Hola, Gabriel. El presento a Hernán Ronco, a Simena, a todo el equipo. Bueno, te voy a contar algo que probablemente muchos de ustedes sepan. El caballero es el Dr. Juguetes, primero. Dr. Juguetes. Es el Dr. Juguetes. De los que pocos quedan. De los que pocos quedan. Él, además de ser un coleccionista, de tener una preferencia muy fuerte por los autitos y, sobre todo, por los camioncitos, restaura juguetes. Así que, bueno, nos gustaría saber, a lo largo del siglo XX, que me imagino que es la fortaleza de la industria argentina de este tipo de juguetes, ¿cuándo fueron los años y cuáles son los hitos que tendríamos que destacar para estas joyas que estamos viendo en este lugar? No, acá hay un pantallazo en este bollo que hay así, mezclados materiales. Yo tengo un sistema para clasificarlo. A ver. No sé si será exacto, pero es por materiales. Materiales. De plomo, de madera, de lata, de goma y de plástico. Bien. Y, a su vez, cada uno de esos tiene su etapa de producción, arrancando con cierta intensidad en la década del 30 hacia el siglo XXI. Aunque antes del 30 también había alguna industria. Entre los más viejos, que recién Hernán me preguntaba, de la década del 20-30, este camión, que no hace falta explicarlo mucho, el diseño que tiene, de hoja, lata, de aluminio, en la cabina, y todo de madera íntegramente, con su sello de marca Lilliput, industria argentina. Es la marca. Industrial, pero también artesana. Claro, exactamente. Había mucho de eso. Este tiene una historia entre social, de jugar y política muy particular. Es de la misma marca. Acá está sellado, al fuego, Lilliput, que lo certifica. Tiene cubiertas de goma, es llanta, es perfecto. Y, a pesar de ser madera, abre las puertitas y abre el baúl. Bien. Y este, cuando siendo yo chico, en la década del 50, finales del 50, este ya era un juguete viejo. Ah, mira. Y este se conocía, entre los chicos de la cuadra y de la escuela, como el Pácar de Perón. Ah, mira. Y que tenía el Pácar de Perón, tenía como algo un poquito especial, ¿no? Totalmente apolítico. O sea, acá tenemos uno, ¿eh? Acá tenemos uno que tenía el autocarteludo de la cuadra, ¿viste? Ah, está bien. No, pero este tengo la suerte de haberlo heredado de algún tío. ¿En este estado o lo restauraste? No, no, en este estado. Mira qué bien. Un tío, un tío muchos años más grande que yo, que, bueno, ya se fue de este mundo, y me lo dejó en su momento. O sea, ahí tenemos representada la madera como uno de los primeros materiales utilizados en la industria nacional. Y para terminar, o podemos continuarlo, esto de madera, esto sí es como decías vos, Hernán, semiartesanal. Tiene su marca en seco, M&M, que a mí se me huele que debe ser una W trabajada, porque mi tío se llamaba Willis, de Guillermo. Mira. Entonces, por eso me imagino que esa marca que le ponía ahí era una W disfrazada. Y es una baquete. Estos son como se corrían con los autos en la década del 10, 20 y 30, antes del turismo carrete. Sí, las cachitas, las cartelas. Exactamente. Este tiene una dirección sumamente elemental. Un solo taco de madera trabajado, básico, básico. Esto sí, yo lo gasté jugando y por allá en el 80 y pico lo pinté de nuevo, porque no se sabía lo que era. Tengo un recuerdo infantil, realmente, este jugué mucho. ¿Y cuál es el más preciado de todos los que trajiste hoy aquí? ¿Cuál es el top para vos, para tu consideración? Ese, por ejemplo, es uno y este es otro. Pero este tiene valor personal. ¿Año? ¿Más o menos? Este final es de la década del 50. Bien. Este yo lo encontré destruido en la plaza. Me lo encontré. Ah, bien. Lo encontré sin ruedas y sin pintura. Y yo, siendo chico, lo repinté y le conseguí las ruedas de otro similar. Incluso tiene una pequeña rotura, una reparación acá. ¿Ya de chico te gustaba reparar? Sí, de chiquito. Se recibió de doctor. Incluso reparaba los autitos de los otros pibes de la cuadra. Pero tiene una particularidad industrial de industria argentina. Este es el número uno del numeroso catálogo de la fábrica nacional Bubi. Este es el número uno. Y el único autito de la fábrica Bubi, que tuvo parte de su producción en la provincia de Córdoba, que nunca tuvo vidrios. Siempre tuvo los vidrios... Pintados. Pintados. Porque había otros que también eran así, pero después evolucionaron y ya vinieron con los vidrios transparentes. O sea que este tiene ese doble valor, esa doble importancia. Bien, acá estaba viendo una cajita espectacular. Sí. Primero, bueno, espectacular esto. Para los que disfrutamos. Claro. Impresionante, mirá esta chata. Bueno, había una presentación, me acuerdo de la serie Brigada A, que en un momento saltaba como en el fuego. Vista de Fuyo de Axiá, Mario Baracos. Mirá lo que es esto. Yo traje algo de cuando la industria argentina reflejaba lo que pasaba. Ahí está el Batimóvil, uno de los más clásicos. Cómo me gustaba el Batimóvil. Esto es industria argentina también. Todo lo que estamos viendo es industria argentina. Y ese que tenés en la mano... Mirá lo que es esto. Digo, más allá de las connotaciones, ¿quién nos recuerda un Renault 12 que dice policía de la provincia, el escudo de Córdoba, comando radioeléctrico, dice... Y fíjense, el 12, bueno, más allá de la significación que tenga dentro de policía, para los argentinos es el fierro... El fierro más predilecto, ¿no? Yo lo traje, es profeso, al taxi, perdón, al patrullero R12 para que viéramos. Y por acá está el Peugeot 404, taxi también. No, toma. Rolando Río. Un reflejo de la realidad en los juguetes. Perdón, mirá el Falcon, este setentoso. Sí, sí, ese setentoso. Fue Falcon impecable. El 66, me dice, aún antes. Claro, cuando está en todo el piso. Viste, cuando agarrás un fanático, el Falcon fuiste, porque te empiezas a creer. Claro, con las luces redondas. Con las luces redondas, tienes razón, tienes razón. Es sesentoso, entonces. Y esos son todos autos nacionales. Todos autos nacionales. Reflejados. ¿Hay retrojero también o me parece a mí? Claro, pero... Mirá, te voy a dar el honor. Mirá lo que es. Es el Borward. Es el retrojero Borward, el primero que nació. De eso tengo que hacer una mención especial, porque hay... Perdón, una Chevy. Discúlpeme lo del Falcon, pero empezó el lío ahora, porque apareció la chiva y estamos en el horno. Fíjense este Chevy, espectacular el estado. La particular, claro. Es el colección Chevy, dice los trojeros diesel, década del 50. Madera y chapo. Y madera y metal. Estos son artesanales, estos los produzco yo, por eso es el colección GP. Ah, este lo has hecho vos. Claro, pero son industria argentina. Son industria argentina también. Este es el trojeros IME, ya. Ese es el IME. Perdón, un valiente, acá apareció también. Sí, ese es otro para hacerle un comentario. Y esa es la chatita Institec. La Institec, claro. El famoso Graciela. Hablando de peruanistas. Bien década del 50. Claro. Bien de esto. Este es plástico, ¿no? Claro. Ese es uno de los poquísimos, poquísimos autitos de plástico que hizo la fábrica Bubi. El Valiant 2. El Valiant 2. Todo de plástico, con ruedas, piso, todo. Este es un autito muy buscado en el coleccionismo, no es común. Se consigue, pero no es común. ¿En qué momento de la historia se pierde la industria nacional como fortaleza de este tipo de juguetes? Uno podría arriesgar en la imaginación, pero vos en qué año lo ves. Lo decimos en supersíntesis con la invasión china. Con la invasión china se pierde mucho de lo nacional y aún no se recupera. No se recupera, ¿no? Hubo una invasión japonesa también en los 80, ¿no? También, pero era compartido. Era compartido. Y cuando había juguetes japoneses que costaban 10, estaban los Bubi, los Matarazos, los Galgo, que costaban 5, la mitad, pero compartían el espacio de jugar. Ahora los chinos barren con todo. Ahora los chinos tapan todo. Hablando de esto, debo decirlo porque en mi caso tengo la demanda nueva de empezar a buscar este tipo de juguetes por razones familiares y han desaparecido los autos. No se consiguen tanto como antes, que era una oferta mucho más importante y ahora es más difícil. Ahora, algo que sí yo empiezo a redescubrir y uno empieza a decir, uno no se da el tiempo a veces de darse estos esparcimientos si es que por un hijo o por un nieto se ve obligado. Claro. ¿Qué recomendación darías vos? Digo, porque los tenés a mano. Uno se imagina que cuando agarra estos dispositivos empieza a imaginar una historia, empieza a generar un sonido. ¿Hay que jugar con los autitos? Sí, sí. Los autitos, yo tengo una norma, lo voy a comentar graciosamente, de familia, ¿no? Yo tengo muchos sobrinos, tengo 6 nietos, 2 hijos, tengo 65 años. Sin embargo, todo esto sobrevivió. Sí. Sin embargo, todo esto sobrevivió. Había una norma que siempre me río con mucho humor con los chicos que ya son grandes, y dice, toma este juguete, este autito, esta muñeca, es para jugar y este es para coleccionar. Y vos sabés que todos, muchachos que tienen 30 y pico de años, sobrinos e hijos míos, han respetado esa norma. Entonces tienen sus juguetes coleccionados o guardados, de recuerdo de su infancia, y los otros casi destruidos o desaparecidos. Son para jugar, claro, porque en realidad el motivo principal de la creación de juguete es introducir a los chicos a la realidad, a la vida real, a través de una herramienta. Un juguete impecable, sin una marquita de juego, es medio triste. Es sospecho. Sí, sí, es un juguete bien conservado, cuidadito, como este que tenías vos, por ejemplo. Este está muy sanito, pero vos le ves el raspón que tiene, el bollito que tiene. Ha jugado, ha jugado muy prolijamente, pero... Sí, ha sido bastante prolijos. Sí, una chapa así te queda. Recién hablábamos. Pero eso tiene cuerda. Sí, sí, este tiene cuerda y funciona. Ya lo vamos a hacer andando. Dale, dale, nos vamos a ir, nos vamos a despedir de... Yo soy fan dándole ejecución a esta cuerda. No quiero que nos olvidemos de la pedales. Ah, bueno, vamos a hacer el capítulo porque nos vamos a olvidar, nos vamos a ir. Acá hay algo de mayor volumen. Nuestra cámara ahora con Horacio seguramente lo va a poder tomar. Este está restaurado. ¿Qué es? A ver, contanos. Este es un autito marca Ciclus, industria argentina de la década del 30. Es el modelo básico, porque venía otro un poquito más caro, más terminado, con otras cubiertas. Este era el base. Y con cole, el base. El base. El más económico. Ciclus, la marca. Ciclus, industria argentina. Bueno, este está reparado. ¿Tiene autito y karting, digamos? No sé si es. No pedales. No se le llamaba karting. Karting uno le dice a los que no tienen carrocería. Y autito pedales a los que tienen carrocería. Pero es un poco como uno lo interpreta. Yo también tenía sin carrocería, mirá, ahora me acuerdo. La marca Ciclus y la marca Broadway fueron las dos que desde el 30 hasta el 60 dominaron el mercado de los autitos. ¿Lata, no? Lata, lata, sí, se golpea lo que... Lata y con chapa y pintura arriba. Chapa y pintura nueva. Bueno. Eso. Y Bubi, que mencionamos recién, es una fábrica, una marca argentina que ha trascendido las fronteras. Como esta marca que es Matarazzo. Matarazzo. Matarazzo en los juguetes de lata y Bubi en los juguetes de cas, que son la denominación que se le da internacionalmente a los autitos de fundición, que más o menos son eso y son ese Bubi que veíamos. Bubi que veíamos como los Hot Wheels y los Masks que estamos encontrando. Este es la marca Matarazzo, los coleccionistas de juguetes, no solo de autos de hoja lata, que existen en todo el mundo, mucho más numerosos que aquí en Argentina, buscan la marca Matarazzo porque es lo que más se ha producido. Ah, y ese que está en la mano es un juguete de plomo. Claro, y se nota, ¿eh? De que lo de Juan no lo podía levantar. Impresionante. En la primera presidencia de Perón se prohíbe porque el plomo contaminaba a los pibes. Y ese es un camión de YPF de plomo que conserva, que por ahí estaba, mira, conserva su caja original. Es tremendo. Nosotros probablemente a lo largo de este año lo volvamos a convocar a Gabriel porque él va a organizar una vez más una muestra de coleccionistas de todo tipo, no solamente de juguetes que se ha hecho aquí en Córdoba en otras ocasiones y durante muchos años, así que vamos a volver a convocarte. Antes de darle ejecución, quiero agradecerte que hayas venido, que nos permitas bucear en la historia de la industria nacional de los autos a escala. Gracias a la gente bien de Córdoba por darnos esta oportunidad de mostrar, de entrar en la nostalgia a todos los que participan por redes sociales. Nos despedimos, si te parece, Hernán, ejecutando este vehículo, que es lo que estamos esperando, ¿no? Muy sencillo, este tiene una cuerda, yo estoy tocando la rueda para que no gire el freno de mano, ¿eh? Y lo damos por allá, yo lo freno, yo lo freno, vamos. Ahí va. Con esto nos pedimos, mira, mira. Ah, ahí va, es el cartel que va con la mano ahí en la ventanilla como para estar... Ahí, primero justo. Bueno, ahí está. Lo que se llama cuerda administrada, no sale picando, sale como para que uno lo disfrute. Claro, tiene diferencia autoblocante, directamente va moderando. Caballero, gracias, ¿eh? Un gusto. Gracias.